Buenas a todos, chavales, he sido Corbendo y bueno, estamos en un nuevo episodio de Medieval 2 Y bueno... ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis, noble señor? Vale, vamos a ver aquí Majestad ¿Cómo ordenéis? Marchamos a la... ¡Aaah! Nos hemos impuesto, señor Hemos derrotado al enemigo No hay pasta, vale Pues nada ¿Y estos? Diosos bendiga, noble señor No he fío nada ¿Y de estos tampoco? No responderé ante vos Pues nada ¿Qué ordenáis, noble señor? Pues no sé Habéis oído lo que les hago a mis enemigos ¡Mierda! ¡La flota ha triunfado! ¡Atargan la flota! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una mujer no es una perla Ya que tampoco pasa nada Tenemos un problema, señor El enemigo nos asedia Y ahora nos asedian Vale, Sicilia ¿Por qué? Vamos a guardar Por si acaso Porque no he fío nada Vale, victoria ¡Hala! A morir No soy amigo No soy amigo ni enemigo Hostia lo que tienen Hostia lo que tienen Madre mía Lo que nos espera En esa batalla Ya verás Porque nos van a declarar la guerra Obviamente ¡Miedo! Mira, mira ¿Qué ordenáis? Dios nos asistirá, soldados ¡A la batalla! ¿Qué ordenáis? Sí Majestad Sí Sí, mi señor Aquí nos enfrentaremos Al enemigo Nos hemos impuesto Hemos derrotado al enemigo ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Qué ordenáis? Vale Genova Hostia Esto hay que protegerlo Madre mía ¡Uf! 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 ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Sí? ¡Vamos! Estos ejércitos sí tienen, eh Pues nada Normales Porque si no Se nos pican Pues nada Nos atacan No estaba claro ni nada Pero Dios está con nosotros Aliados Vale, bien ¡Uf! Tenemos perro Pues te matar A ti, Sicilian ¿Derrota? Venga Las tropas están atrupadas Venga Venga A morir Venga A ver Vamos rápido Amigo Hay otro Y ahí fue ahí ¿Vamos? ¡Vamos, jinetes! Esto está perdido Ha caído el general ¿En serio? ¡Ju! ¡Que el señor nos proteja! ¡Nuestro general ya se muerto en el campo de batalla! ¡No huyáis! ¡Sólo queda la mitad de la fuerza enemiga! ¡No huyáis! ¡No huyáis, tío! No huyáis No huyáis Tío Madre mía Dios me guarde Solo podemos expiar esta derrota Aplastando al enemigo en la próxima batalla Joder No resulta evidente que soy vuestro enemigo Infiel ¿Qué ordenáis? Vale ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí, con la bendición de Dios Dios mío Para morir Más tardos Para que aprendan Para la siguiente Pagano me llaman A las murallas Nos asedian Juego los asedios en este juego Milán Pago único Si me dan dos mil Yo contento Más Venga Voy a poner tres mil A ver Alto el fuego Pagano A poner Dos mil quinientos Y ya está A ver si así Casi Pero aún Magnífico ¿Qué más proponéis? Pues vamos a poner Dos mil doscientos Parece que hemos llegado A un acuerdo Adiós Ha sido un placer El papa muerto ¿En serio? ¿En serio? O sea Hay que elegir El de Milán Y está en guerra ¿Sabes? O sea Hay que elegir El de Hungría Si Pronto disfrutaré De vuestras tierras Y mujeres ¿Qué ordenáis? Sí señor No hay una ya Tío Saludos Honorables Señor ¡Suscríbete al canal! De hecho, es de comercio. No veo ningún problema. Hasta la próxima. Joder, me debo gallo. Madre mía. Perfecto. ¿Qué ordenes? Sí, señor. Nos acercamos a la batalla. A ver si a la mueren. Mateo de Dessa. Vale. Y ahora desde el castillo. ¿Dónde se van a acercar? Los voy a dejar aquí estos. ¿Si vienen? ¿En serio? Dice yo. Vale, venga. Poneos aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí. Madre mía. Está muy lejos. Venga, vamos a poder cambiar más rápida. Venga. Venga. Aquí están. Estos dos. Vale. Si les matamos a los generales, aunque perdamos. Les vamos a hacer... Les vamos a quitar las unidades al perder. Ah, no estaban en cuña antes. Venga, venga. Venga, venga. Madre mía. Como huyan por esa chorrada ahora mismo. Vamos, agentos. ¿Si estamos ganando? Muy guinda. Vale, vale. Este ya está. Ahora sí, ¿no? Bien, bien, bien. Así me gusta. Ejecutar. Ahora se van a... Joder. Guadras de caballero. Joder, lo que tienen. Madre mía. Madre mía. En guerra atrás... Pero... Es que no te he sentido, tío. No ordenáis, noble señor. No ordenáis, noble señor. No ordenáis, noble señor. Vale, otro señor. Estos... ¿Qué ordenáis? Y estos se van... No entregaremos sin más estas aguas. Se van a ir aquí. Sí, mi señor. Joder. Joder. ¿Por qué no se puede huir? Derrota. Ah, muy bien. No he perdido. No he escondido. ¿Por qué me pone a mí? Cero. Se han cargado todos. Y no han muerto ninguno. Muy bien. Así me gusta. Así me gusta. No sé ni para qué lo hago. O sea, de verdad. Hasta que no tengamos galeras de guerra yo no voy a hacer más. Vale, hostia. Es que es imposible. O hasta que destruya eso. Mi sultán os quiere muerto. Pues tendrá que luchar. Pues no hables. Vale, una tablazana de estas. Así sí puedo crear de... Barcos de guerra. Sí. En marcha. Vamos. Majestad. ¿Qué ordenáis, noble señor? Sí. Es un honor liderar a estos ejércitos. Sí. Acampad, soldados. Descansaremos aquí. Nombrad el campo de batalla. Allí nos veremos. ¿Qué ordenáis? ¿Cómo ordenéis? Marchamos a la batalla. Acabaremos con vos, pagano. Sí, señor. Aquí nos enfrentaremos al enemigo. Dios mío. Sí. No. Hemos impuesto, señor. Que nos derrotado al enemigo. ¿Qué ordenáis? Vale, venga. Un derecho de comercio. Mi señor. Venga. No podemos aceptar. Casi. Pero aún no es aceptable. Pues me dais 800, tío. Me temo que hoy debo negarme. Como no acepten esto, se van a ir a la mierda. No podemos aceptar. Pero. O sea. O sea. Me temo que hoy debo negarme. No, ya te lo perdono, eh. Ha sido un buen día para nuestros pueblos. Mi señor. El enemigo nos asedia. ¿Qué hacemos? Madre mía. Hoy mis mercaderes. Me la sudo. En el que me pasa a otro muerto. Vamos a elegir el español. Saludos, honorable señor. Sidney Lehuatí. En pie. O sea. Hagan una facción. No, ya no está. Ya no está escomulgada. Vale, vale. Ay. Dios mío. Dios. Lo que tienen. ¿Qué ordenáis, noble señor? Con honor. ¿Qué ordenáis, noble señor? Majestad. ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? ¿Qué ordenáis? Majestad. Sí. 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 Majestad. Majestad. Sí. Sí. Reuniremos nuestras tropas. Vale. Bueno. Puestos altos. Sí. Muy altos. Venga. Y estos moros. No gastaré saliva con vos. Infiel. Infiel. Nada. Que me ataquen. Vale. Habláis conmigo. No soy... ¿Qué ordenáis, noble señor? Vale. Vamos a pasar turno. Y me atacan. Qué raro. Joder. O sea, el papa es veneciano... El enemigo nos asedia. Y les atacan. O sea, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene eso? Falta de honor. Nos gustaría hablar con vos. El papa haciendo paz con los moros. Muy bien. Joder. Hostia. Lo que me dan, ¿no? Serán millonarios, tío. Son moros. Me temo que la respuesta es... ¿Queréis que escuche algo más? Me dais información del mapa... Y me dais... Aunque sea mil. Una oferta considerada. Vale. Agradecemos las palabras sabias. Masala. 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 Esa es lo que tienen. ¿Qué ordenáis, noble señor? ¿Eso era un ataque? ¿Eso era un ataque? ¿Eso era un ataque? ¿Eso era un ataque? ¿Sí, señor? Nos acercamos a la batalla. Ala, venga. Nos hemos impuesto, señor. Nos hemos derrotado al enemigo. No os preocupéis. En cuanto os convierta... Me lo agradeceréis. Ereg. Si dudáis de mi palabra... Os condenaréis al purgatorio. Por mucho que lo deseéis... No soy de los vuestros. Qué pena, ¿no? ¿Qué ordenáis, noble señor? Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Dale a favoritos y nos vemos. Adiós.